Desde nuestros estudios centrales en Columbus, Notiazteca 48, tus noticias, tu canal, comienza ahora. Notiazteca 48 Hoy nos encontramos en el Veterans Memorial que está ubicado en la Broad Street y que estamos a punto de ingresar para saber cómo estas votaciones se estarán realizando. Bueno, pues ya nos encontramos dentro del Veterans Memorial. Como pueden ver, las personas ya están llegando para ejercer su voto y saber quién será el próximo presidente de esta nación. Ahora pasamos con nuestra compañera Cecilia que se encuentra en la mega michoacana. Adelante, Cecilia. Gracias, Diana. Y efectivamente me encuentro aquí en el establecimiento en Lo Michoacano, ubicado en la calle Morse Road, donde esta mañana un grupo de simpatizantes del candidato demócrata del senador Barack Obama está realizando una pequeña marcha a favor de su candidato. Y esta mañana vamos a conversar precisamente con un representante de este grupo, Latinos por Obama, el señor Rubén Castilla Herrera. Buenos días. Sí, buenos días. Quisiera que nos comente un poco de qué se ha encargado este grupo, Latinos por Obama, aquí en su campaña en nuestro estado de Ohio. Bueno, tenemos como dos o tres meses de estar juntos en un grupo. Somos como 50 personas hispanos que somos de Ohio, de Columbus. Hemos trabajado por los teléfonos aquí en los diferentes rallies. Hoy nos encontramos en la iglesia de San Esteban, donde también se están realizando las elecciones. Así que vamos a entrar para ver cómo se está viviendo este ambiente electoral. Vamos. Ahorita está tranquilo porque están trabajando obviamente, pero a las cinco, desde las cinco de la mañana ya había bastante gente. No se podía caminar aquí, estaba muy lleno, hasta como por las ocho de la mañana está muy concurrida la audiencia, la gente. Se ha visto de todo. Ha venido más, han venido muchos Latinos este año. Este año yo creo que es la primera vez que han venido más Latinos a votar. Ahora, ¿usted cree que esto va a seguir así de suave o cree que el ambiente se va a poner mucho más lleno aquí? No, no. Yo creo que a partir ya de las cuatro a las cinco de la tarde va a estar esto muy, muy concurrido. Claro, es muy importante votar para cambiar el destino de esta nación, ¿verdad? Claro, claro. Todos los que puedan votar, de verdad, voten. Y voten por la persona correcta. Continuamos transmitiendo aquí desde el establecimiento en la Michoacana y esta mañana me acompaña el señor Josué Vicente, director ejecutivo de la coalición hispana y representante de los mexicanos en el exterior. Buenos días, señor Josué. Hola, buenos días. Dos preguntas concretas. ¿Por qué es importante que el latino se presente a ejercer su derecho a voto en este día? Obviamente, como tenemos aquí pensado, ¿no? Y una de las cosas más bonitas de este país es de que nos da el derecho de votar y de poder ejercer nuestra voz también, ¿no? De escoger el presidente. Eso es lo más importante que en cualquier parte del mundo, que cualquier país puede dar la oportunidad a cualquier ciudadano de elegir un presidente, de representar, que represente más bien a la comunidad, ¿no? De todo un país. Y mañana, recuerde, mañana usted, yo, los Estados Unidos, amanecemos con un nuevo presidente, esperando de verdad que la agenda que prometieron sea cumplida a cabalidad y no se quede en pura demagogia y no se quede en puras palabras que se las lleve el viento. Esperamos que el próximo presidente de los Estados Unidos siempre vele por el bien social y el bien moral de cada uno de los que les dio ese derecho a mandar, a llevar la batuta del país. Así nos despedimos. Lixander Rivas, quien estuvo con ustedes acompañándolos. Gracias también a nuestro compañero Alberto de Negri y Roberto de Negri. Hasta luego. Lixander Rivas